¡Hola, holi, holi! Hoy estoy feliz porque les voy a hacer una receta. Les cuento un secreto que no se entere nadie. Mi plato preferido desde que era súper chiquitita. Me lo preparaba mi baba, mi abuela ucraniana. Y este es un plato que disfrutábamos en familia cada día de reunión. Y nos estamos preparando para una fecha importante. Barenike o peroshe, que como lo quieran llamar. Son estas simil empanaditas que van con un relleno maravilloso. Una masa súper económica. Están rellenas de puré de papa. Quiere decir que es un plato económico. Nada más que después lo vamos a enriquecer con algún ingrediente más. Llevo la pasta, me voy al agua. Me voy, me voy, me voy, me voy con la pasta al agua. Y miren qué voy a hacer. Tengo la olla en plena ebullición. Le ponemos una linda cucharada de sal gruesa. Sumergimos la pasta. Y ahí la dejo hirviendo mientras cocino. Y ahora me voy a ir a la mesa donde empiezo a preparar la masa. La masa, que va a ser muy simple. Miren, tengo medio kilo de harina. Puede ser tres ceros, puede ser cuatro ceros. Yo estoy usando cuatro ceros. Le voy a poner diez gramos de sal, que es una cucharada de postre, al ras. Medio kilo de harina, diez gramos de sal. A eso le vamos a colocar en el medio, haciendo un hoyo, los huevos. ¿Sí? Dos huevos en medio kilo. Trabajo un poquitín. Y a ese huevo le voy a tomar agua. ¿Sí? Tenemos que pensar que la absorción de la masa, y escuchen bien este detalle, ¿eh? Medio kilo de harina tiene que tomar 250 centímetros cúbicos de líquido. Pero los huevos también los calculamos como líquido. Así que, la proporción de los huevos es 60 gramos cada uno, tenemos 120. Hay que llegar a 250 con el agüita. Ahí más o menos yo voy a estar. Dejo el tenedor. Tomo un cornet. ¿Quiere hacerlo con la mano? ¿Quiere hacerlo con cuchara? Con lo que le guste. Va a ir trabajando la masa así, hasta que se forme. Más fácil que esto, imposible. Harina, medio kilo, dos huevos enteros, 10 gramos de sal. Y ahí se está formando la masa. ¿Para qué voy a seguir trabajando yo? Si ustedes ya me vieron amasar mil veces, ¿sí? Miren, ahí está, se formaría a la perfección. Yo la aparto, ¿sí? Para poderles brindar más detalles. Saco la masa del medio. ¿Y qué voy a hacer ahora? Les voy a mostrar que yo ya tengo masa estirada, cortada. Medallones pueden ser más chicos, pueden ser más grandes. La masa tiene unos 2 a 3 milímetros. No es finita, finita, finita. Porque ahora van a ver el porqué. Retiro el excedente y ya tengo los medallones cortados. Secretito. Todo esto que retiro no lo hago un bollo. Lo doblo, lo doblo, lo doblo. Así me resulta mucho más fácil después volver a amasarla. ¿Sí? Entonces, ya tengo la masa. Expliqué cómo se hizo. Les expliqué que no es finita, finita. La dejo pendiente y les hablo un poquitito del relleno. Bueno, miren, por aquí yo tengo masa hecha y en reposo. Fíjense lo flexible que queda después del reposo. Entonces, guardo la masa, siempre tapadita. Hablamos del relleno, que es un puré de papa bien seco, como que fuésemos a hacer ñotis. Yo para medio kilo de harina, le calculo también medio kilo pasadito de puré de papa. Y miren qué le voy a agregar. Pancetita cortada en dados, ya está sarteñada. Y cebollita rehogada con un poquitín de manteca, más la grasita que largó la panceta. Recuerden esto que es muy importante. Vení, vení, vení. ¿Te gusta comer bien? No se te ocurra mezclar todo en caliente. Papa fría, cebollita y panceta fría. Se lo agrego. Y es importantísimo que la pasta esté rellena con esta preparación en frío, si no estropeas toda la masa. Fíjate, mezclo y mi baba los hacía bien salpimentados, si le querés poner un poquito de nuez moscada. Ella tomaba la cucharita, modelaba y así nos vamos a poner la porción. Calculo que es un poquitín grande, entonces vamos a ir viendo qué porción ponemos. La versión moderna a la carabajal, miren qué hice. Cargué una manga, se los voy a explicar así otra vez. Cargué una manga con esa preparación. Cuando uno hace poquitos no hay ningún problema, pero si hacemos mucho vamos a buscar la forma profesional de hacerlos. Miren la mesada. Extiendo un cilindro, miren cómo me sale el puré. Extiendo el cilindro, está frío, están los trozos de panceta, cortos como pequeños ñoquis. Y miren cómo me facilita la tarea. Entonces, ¿por qué la masa está un puntito más gruesa? Porque yo la voy a estirar. Pongo la porción con las manos limpias, porque a mí me conviene trabajar en producción. ¿Ven? Ahí, en producción. Y con las manos limpias, sin el resto de puré, extiendo, cierro, ojo que no nos agarre papa entre la masa. Cierro por ahí, cierro por ahí. Acomodo, menarino los dedos y así voy a hacer una pasadita, ¿sí? No repulgamos para nada, es una pasadita bien, bien presionada. Hago uno, hago dos y posiblemente ya estén los que pusimos en la olla a punto de retirarlos. Y ahora les voy a contar algo. ¿Cómo preparo la salsa? Que es otro manjar. Vengan, vengan. Miren lo que tengo por acá. De la misma cebollita y la panceta que usé para el relleno, yo voy a subir este fuego y miren, tengo panceta doradita sabrosísima. Un poquitín de cebolla. Subo el fuego a máximo, ahí está el máximo. Y una vez que esto esté bien caliente, desglazo con crema de leche. Por Dios, lo que es esto. Así, dejo que sartené un segundito y vengan. Miren este detalle. La pasta está a punto y coma, miren. Ya subió, la retiro y miren este detalle. En este bol maravilloso, tengo agua fría. Corto un segundo el punto de cocción, un segundito. Y esto me da garantía plena de que no se pegue uno con otro. Me voy a la salsita, me voy a la salsita. Los largo, miren cómo está esta salsa, por Dios. Ahí los pongo. Y este es el truco para que no se peguen unos con otros. Queda un segundo por ahí. Y ahora vamos a ver. Sarteneo un chiquitín, un chiquitín. El plato preferido para todos los padres. A todos mis amigos, mis seguidores, mi gente suscripta, les digo que lo preparen porque este es realmente mi preferido. Me mudo, me mudo, me mudo. Vamos a servirlo, vamos a servirlo. Ahí lo ponemos. Pero miren lo que es este platazo. Baren y que para todo el mundo. Feliz día de los papis. Vayan preparándose que todavía tenemos mucho más. Los espero en cada uno de los videos de mi canal. No me fallen.